Porque en esta época hay dos cosas imposibles, poner la tele sin ver el anuncio de la lotería y salir a la calle sin que intenten vender de una rifa. Al menos algunos tienen premios tan chulos como este. Dirigir por un día una orquesta sinfónica. ...donde acabó ese top al día siguiente, en Wallapop con el mensaje recién estrenado y con una sola apuesta. Me hace mucha gracia. Es increíble que no hayan pinchado el balón porque han peleado el punto con uñas y dientes. Pero ninguna más que la que prefirió comerse una mesa antes de dejar caer la pelota. Menos mal que al final fue su equipo el que anotó. Pues sí, porque viendo el placaje... Vale, está feo decir tacos y enfadarse tanto. Pero hay un montón de categorías, hoy vamos a ver algunas de las más espectaculares. Por ejemplo, la ganadora absoluta del certamen. El finalista que revolucionó el plato con su ritmazo fue Javier Crespo del equipo de Antonio Nozco. De Karol G, las sillas no se pusieron a dar vueltas, ellas son las de milagro, vamos. Bueno, otra actuación con mayúsculas. Bien con todo lo que se está diciendo. Bien, Cris, bien. Adelante. Es lo que piensa uno leyendo este titular que dice que los ocho famosos vasos de agua al día son demasiados, según los científicos. O sea, que lleváis toda la vida pensando que no bebéis agua lo suficiente y resulta que no hacía falta beber tanta. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. No, hay que aclarar. Hay que aclarar. Porque después de esta reivindicación tan necesaria, hablemos del boom del agua con gas. Dos millones de personas que lo beben habitualmente y más de 25 millones que la beben de vez en cuando. El agua... Ha designado a Valeria. Pero, Rai, ¿tú alguna vez has cortado? Yo no sé lo que me pasaría a mí. Taiz ha cortado. Hay que verlo porque está muy solicitado. Yo quiero. Por cierto, si en este... Siempre. ¡Eh! Dicha esta cosa... Un beso, Graciela. Un beso, Graciela. ¡Taiz! Taiz, Taiz. De la otra manera es más complicado. Con lo que ha sucedido en el mercado fluvial de la ciudad de Valdivia. Ese es el peligro... Impostor, ¿no? Impostor ahí. No, eso no. Eso no, claro, eso. A tres medios voy a dar dos opciones, que son las buenas. La peli del taquillazo de la sexta, Conspiración Wonder, una de acción e intriga con Tommy Lee Jones y Aaron Eckhart, a las diez y media la sexta. Y sí, como media España, estáis súper enganchados a la sexta.